Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Cardio Smile, da el primer paso para bajar tu colesterol. Clínica San Carlos de Apoquinto, tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás, tiene un sello que te valora, exige y apoya. Santo Tomás, tú puedes. Presentan Deportes Más Que Fútbol. Listos y preparados acá en Molesport para comenzar un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través de Vive. Hoy con un deportista como siempre, Deportes Más Que Fútbol, que ha luchado, que ha enfrentado vallas importantes, como siempre hacen los deportistas. Intentar vallas, saltarlas, pasarlas. Nos referimos a Héctor Pistola Arrega. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Un gusto tenerte por acá. Especialista en CrossFit. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Por qué el CrossFit? La verdad que deportista hace muchos años compitiendo por Chile, pero en CrossFit hace tres años y medio, aproximadamente. Me estaba preparando para el Mundial de Handball en silla de ruedas y quería entrenarme de mejor manera y conocí el CrossFit. Y empecé a entrenar, me gustó, me apasionó y empecé a competir también en CrossFit. ¿Por qué estás así ahora, Héctor Pistola? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? A los ocho años tuve cáncer. Tuve un osteosarcoma, que es un tumor en el hueso y estaba en el fémur derecho, muy avanzado en el fémur, por lo que me tuvieron que desarticular de cadera. O sea, me sacaron la pierna desde la cabeza del fémur. No tengo nada de pierna. En ese momento comencé un proceso de quimioterapia. Un año después salí premiado y tuve metástasis de este cáncer y tuve metástasis al lado del pulmón derecho. Segunda vez ya que a mis viejos les decían que se despidieran de mí. Y me operaron, gracias a Dios estaban afuera del pulmón, me operaron y de nuevo tuve quimio. Y acá estoy. Hoy en día estoy casado, soy papá, tengo un hijo de dos años. Espectacular. Las vallas, ¿cómo se pasan esas vallas, Héctor? Mira, la verdad que para mí ha sido siempre súper importante el apoyo de mi familia y lo que mis viejos me han enseñado. Creo que es lo fundamental. Ambos son muy diferentes, mi papá con mi mamá. Pero de los dos he aprendido muchas cosas. Y sobre todo a disfrutar las cosas que hago. Cuando me comentaron que me iban a amputar la pierna, mis viejos me dijeron que yo tomara la decisión. Si me amputaba o no. Pero que si no me amputaba, la verdad que me iba a ir con Diosito en esa época me dijeron y con mi abuelo. Entonces me enseñaron en realidad que en momentos de la vida hay decisiones que son difíciles o que sentimos que no tenemos todas las respuestas. Pero que si estoy con el apoyo de ellos, puedo hacer lo que quiera. Y así fue. Mi viejo me dijo, si tú decías amputarte, tú vas a poder hacer todo lo que quieras. Andar en bicicleta de nuevo, salir al cerro, jugar con tus amigos, volver al colegio. Y así ha sido desde siempre. Lo que me he propuesto he intentado de hacerlo. Si ustedes quieren compartir, comentar con Héctor Pistola Regada, lo pueden hacer en DMQF-Bajo. Héctor Pistola Regada, CrossFit. Y lo pueden agregar, pero con Héctor Pistola. ¿Por qué pistola? ¿Quién te puso pistola? Pistola es importante. ¿Ah, sí? Es mi nickname en el CrossFit. Porque hay un movimiento de CrossFit que se llama Pistol o pistola en español. Y es una sentadilla a un pie. Es bajar a un pie y el otro pie hacia adelante como en una pistola. Y la verdad que, bueno, tú me ves con prótesis hoy aquí contigo, pero yo entreno sin prótesis. Yo me saco la prótesis. Déjame un cinturón acá. Me lo saco y hago todo sin prótesis. Solo con una pierna. Cualquiera que ha hecho sentadilla, sabe lo que está hablando de trabajar con una pierna sentadilla. Esa pierna es un cañón, entonces. Claro, por eso me llaman en el Pistola. Fue como al primer mes de comenzar a hacer CrossFit. Un amigo que hoy en día compite en la categoría Elite acá en Chile. Entrenaba en el mismo box, artesano, Jackson, un saludo para él. Él me bautizó con el Pistola. Y así me conocen afuera los competidores de otros lados cuando nos juntábamos en Estados Unidos a competir. Tú partiste en el handball. Después de todo esto, ¿tu relación con el deporte comienza con el handball? Mi relación con el deporte comenzó con el básquetbol en silla de ruedas. Ya. Lo conocí de casualidad. Yo jugaba básquetbol de pie. Con la prótesis en el colegio con mis amigos. Y conocí el básquet en silla de casualidad en la teletona en Concepción. Ya. Me invitaron a jugar y yo pensé que iba a jugar de pie. El profe me dijo, yo sé que tú juegas. Me falta uno. Y me pasó una silla de ruedas y yo no entendía qué pasa. Aprendí. Después de clases me iba a practicar. Y el fin de semana jugaba un campeonato. Salimos últimos. Pero me apasionó. Me gustó bastante porque me gustaba mucho el básquetbol. Y era la primera vez que estaba compitiendo con árbitros. Realmente la grada llena de gente. Y ahí comenzó mi carrera a nivel más competitivo en el deporte. Fui seleccionado de básquet en silla. Fui seleccionado de esquí paralímpico también. Con el básquet me fui a estudiar a España. Y jugué en la liga profesional de básquet en silla. Y después mi equipo de básquet era de Concepción. Entonces yo trabajaba acá en Santiago y no podía estar viajando constantemente. Y conocí el handball. Y lo encontré parecido. El grupo de amigos me acogieron como si yo hubiese estado siempre con ellos. Así que me gustó bastante. Terminé siendo el capitán de la selección cuando salimos segundo en el Mundial de Brasil. Sigo practicando hoy en día. Y sigo practicando también CrossFit. Con el CrossFit, con el cual ya vamos a hablar después de la pausa. ¿Te acercaste porque te gustó, por trabajar físicamente para ser un mejor jambolista? ¿Por ahí partió? Por ahí partió. Quise mejorar para eso. Sentía que me iban a entregar herramientas para estar más preparado. Porque en realidad ya conocía a los rivales. Los brasileños son tipos que sentados en la silla de ruedas son de mi porte y yo de pie. Gigante. Entonces sabía que tenía que estar mejor físicamente. Porque, y bueno, me preparé, todo salió súper bien. La verdad que me tocó defender a esos grandotes y no pasaban. Así que funcionó. Pero a la vez me fui enamorando de esta otra disciplina. Y quise empezar a competir. Me empecé a medir en los entrenamientos de las clases con mis compañeros. Después me inscribí en algunas competencias internas. Con gente convencional. ¿Seguro? Y hoy en día ya compito solamente con adaptados. Viajo a Estados Unidos que ya son las competencias más grandes. Gracias a las marcas que me apoyan también. De las cuales ya vamos a conversar porque nosotros también nos apoyan muchas marcas. Por ejemplo, con Motorola. Moto X Play. El smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el Turbo Charge, pantalla de 5,5 pulgadas y tiene cámara de 21 megapíxeles. Esto es Motorola. Cardio Smile. Ustedes lo conocieron. Se incorporó la semana pasada. Cardio Smile es la innovación a nivel mundial que permite cuidar naturalmente tu corazón. Porque se comprobó clínicamente que reduce colesterol y triglicéridos. Consumiendo solo un sachet al día. Da el primer paso para bajar tu colesterol con Cardio Smile. Esa es la idea. Cardio Smile. Una buena risa para enfrentar el colesterol. Y la red Salud UC. Para los que nos escuchan y están llegando a los 40, suele preocuparse del organismo. Clínica San Carlos de Boquinto te ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos médicos de la UC. Tecnología de última generación. Y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Boquinto tu salud es nuestra vocación. Ha estado siempre con nosotros. Universidad Santo Tomás. Sin límites para soñar. Programa de postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Entonces, infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Si te quieres ganar este teléfono espectacular, este Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta. Nombre de la lanzadora chilena de bala que ya está clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Dale me gusta a nuestro fanpage, responde la pregunta. También nos puedes seguir y compartir con nosotros en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. A la vuelta sabremos más de Héctor Pistola Regadas, un grande del deporte chileno. ¡Gracias! 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 Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces de ese punto de vista somos exigentes. Me enseñaron a superarme a mí misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Héctor Pistola, hablabas de auspiciadores y a nosotros nos encanta que ustedes, los deportistas que vengan al programa puedan decir, me auspicia este y este y este, porque creo que contribuye a la empresa privada a que ustedes, deportistas de alto rendimiento, puedan llegar a más altos niveles. ¿Con quiénes te están ayudando hoy en día? Sí, mira, yo hoy en día soy embajador de Vitales, que es la bolsera que tiene su red social deportiva. Estoy con Reebok. Soy embajador también de Kirkcliff. Te traje una lata de regalo. Ah, qué buena. Esta es una bebida recuperativa, que es el número uno de venta en Estados Unidos. Está muy ligada al CrossFit. Este caballero podríamos nombrarlo canciller, porque con tanto embajador que es. No, me parece fantástico. Eso habla muy bien de ti, como deportista, como persona, porque tengo algo de experiencia en tema de los embajadores de distintos productos y no solamente eligen a los mejores deportistas. Tienen que ser buenas personas. ¿Qué es lo que es el CrossFit? Esto es como experiencia para a lo mejor gente como tú, con capacidades distintas y que se quieren acercar o les gustaría acercarse a. Mira, el CrossFit es un entrenamiento funcional. Es un entrenamiento funcional que la filosofía del CrossFit es que la verdad cualquier persona puede realizarlo. y te prepara para cualquier condición extrema, digámoslo así. Entonces, bajo esa premisa, cualquier persona, hablamos desde niño, hay CrossFit Kids que hay pequeños de cinco años que están entrenando. Están los teens también, los adultos como nosotros, está el adulto mayor. Y también está el tema de la gente adaptada o con capacidades distintas, discapacitados, como le queramos llamar. ¿Cuánta gente en que está en condiciones como las tuyas trabaja o entrena hoy día en CrossFit? Hoy en día en Chile, y me siento orgulloso porque de la mano de Iron Will, que es mi consultora, que a través de ellos, de Iron Will, hacemos certificaciones, seminarios y además apoyamos a deportistas adaptados. ¿Y de qué forma apoyamos? Intentamos encontrarles becas en distintos box de CrossFit a nivel de todo Chile. Bueno, ¿están en todo Chile? En todo Chile, en todo Chile tenemos atletas. ¿Cómo acceder a eso? Tienen que contactarse con nosotros, con Iron Will, a través de nuestro fanpage, a través de Instagram, de Twitter. ¿Iron? Iron Will Chile, en Instagram y en Twitter. Y en el fanpage lo pueden encontrar como Iron Will. Recuerden, ustedes pueden participar con nosotros. Hashtag DMQF-HéctorPistolaArriagada. ¿Competencias que vienen? ¿Competencias? La más importante en este momento que me estoy preparando, acabo de llegar, hace un par de semanas estuve en una competencia en Estados Unidos. ¿Quién te financia eso, Héctor? Las marcas que nombré y otras marcas más que me apoyan. Ah, bueno. Que es clínica SAC, AMRAP, que me pasa los implementos de levantamiento para poder entrenar en mi casa cuando no puedo ir al box. ¿Y cómo anduviste ahora? Me fue bien. La verdad que todavía es una categoría en desarrollo. Entonces, la verdad que me tocó en mi categoría competir con los tres podios. Fueron tres ex militares gringos que en realidad están igual que tú. Tienen tu porte, tienen más masa muscular, están más grandotes, pero están completos. Tienen algunos, no sé, crisis de pánico, postguerra. Ah, o sea, todavía no hay una diferenciación. En mi categoría me tocó competir con ellos y yo compito sin prótesis, pero aún así yo terminé séptimo. Aún así en otras competencias yo he ganado pruebas y a estos mismos tipos. Entonces, más allá de ser algo que me desmotive, me motiva mucho más a seguir mejorando. Sé que les puedo ganar, sé que yo puedo estar en el primer lugar y para eso es lo que me estoy preparando siempre. Ahora, me parece, aquí tuvimos también, hemos tenido en el programa compañeros tuyos, es una especialidad que va creciendo cada día más. Sí, hoy en día tenemos cerca de 20 adaptados en Chile. En Latinoamérica se conoce poco y nosotros también estamos aportando al desarrollo en Latinoamérica. Ya nos han invitado de Argentina, nos tienen invitados de Ecuador, de Brasil, de México, para que nosotros les vayamos a hacer clínicas y para que los chicos que tienen algún grado de discapacidad allá se motiven y empiecen a entrenar. Hernán García, el que estuvo acá en el programa, que también te ha dedicado al golf. Sí, Hernán García es mi hermano, porque le falta una mano. No sé. Hernán es embajador de mi marca, de Iron Will. Porque, por lo que tú comentabas, porque, bueno, es el mejor en el golf adaptado, es el único quizás en Chile. Queremos que llegue a competir a Europa, con los que realmente se tiene que medir. Y además, más que eso, es una tremenda persona. Es un tipo que tiene un espíritu gigante, es un tipo que siempre está alegre y que eso lo transmite a todos los que están al lado de él. ¿Te pido un favor? ¿Te puedes agachar un poquito así? Ahí está, Iron Will. Yo pensé que era Will como de rueda en inglés. No, no, es Iron, I-R-O-N-W-I-L-L. Iron Will, métanse en Facebook, porque yo me imagino, siempre digo en el programa, nos ve mucha gente, muchos niños, por ejemplo, que quieren iniciarse en el deporte, en la disciplina. Tú hablas de adaptado, yo hablo de gente con capacidades distintas. Deben haber muchos que nos están viendo. Me encantaría, porque muchas veces me imagino cuando pasan este tipo de cosas, uno requiere de algún tipo de actividad donde desarrollarse. Y aquí, sin duda alguna, que hay una. Nosotros, la semana pasada, incorporamos a CardioSmile al programa. Hoy día queremos invitar a nuestro mismo amigo que vino el otro día, para que le tome la medición. Adelante, pase por allá, crúcese por allá. Le tome la medición del colesterol a nuestro gran deportista, Héctor Pistola, regada. Porque al margen, digamos, del nivel de colesterol que tenga, nosotros vamos a hacer la entrega, como acá, el artista invitado, de este envase de CardioSmile. Producto que cuida tu corazón naturalmente. Tiene fitoesteroles en agua. Recuerden que es un producto, es un seche, que uno lo toma en agua, o lo puede echar en el producto que está comiendo. Sea una ensalada, sea un pollo, un pedazo de carne, o en un plátano molido, como lo hacía la mamá de uno de los directores de CardioSmile. Le están tomando allí. Me imagino que tú ya te lo has tomado, pero ahora vamos a corroborarlo. Igual te vamos a hacer entrega, querido Héctor, de esto, para que te lo lleve. Muchas gracias. Hay ahí 30. Si tú tienes buen nivel de colesterol, nada, te lo regala, no sé, para tu mamá, tu papá o algún amigo. Recordando que está presente ya CardioSmile en farmacias, NOP, Salcobran y en Cruz Verde, a lo largo del país, desde Copeapó hasta Coyhaique, seguramente ya vamos a tener novedades respecto de ello. Luego de esto, ¿próxima competición? Sí, la próxima competición, hay una en julio. Tengo ganas de ir porque es una competencia que no es solo de adaptados, es de gente convencional, además, y tiene premio en plata, ya se están profesionalizando. ¿Dónde es eso? Esto es en Atlanta, si mal no recuerdo, va a ser en julio, pero las que sí tengo fijas que voy a fin de año, es la competencia más grande para adaptados que existe actualmente, que es como los CrossFit Games de los adaptados, se llama Working Wondering Games, es en noviembre de este año, y en enero está Wondapalooza, que es la competencia que viene después de los CrossFit Games, la más importante a nivel mundial, está Wondapalooza, que se hace en Miami, y en este viaje que llegué hace dos semanas, que viajé con Hernán, fuimos a competir juntos, fuimos a Miami, fuimos a entrenar con Noah Olsen, que es uno de los cracks del CrossFit hoy en día, y él fue el ganador del último Wondapalooza en enero, y además recién hace una semana, ganó los Open, o sea la clasificatoria para los CrossFit Games, y nosotros tuvimos el honor de poder estar entrenando con él, él dirigió la clase, Guido Trinidad, que es el dueño del box, es uno de los organizadores de Wondapalooza, nos dejó totalmente invitados, dijo usted no pueden faltar, quiero que estén aquí el próximo enero, compitiendo con nosotros. Pistola tiene, gracias profesor de Cárdenas Smile, me ganó por 10 de la semana pasada, yo tenía 169, tiene 159, así es que hasta aquí vamos bien, es muy bueno, es muy bueno, muchísimas gracias, bueno y ahí está tu regalo de Cárdenas Smile, y por supuesto como para cada deportista, que venga al programa, que venga a compartir, maestro, un placer, cariño Hernán, que les vaya muy bien en todas las competencias que vengan, un gran ejemplo, y ya lo saben, pueden compartir en Iron Wheel, incorporarse al Facebook de Iron Wheel, si tú tienes alguna capacidad distinta, allí te van a ayudar, y te van a poder embarcar, o encauzar, para que hagas alguna actividad deportiva, y nosotros agradecerles siempre a Motorola, siempre a Motorola, con su Moto X Play, el smartphone que te da más carga, hasta 8 horas en 15 minutos, incluye el Turbo Charger, pantalla de 5,5 pulgadas, y cámara de 21 megapíxeles, Cardio Smile, Cardio Smile es la innovación a nivel mundial, que permite cuidar naturalmente tu corazón, porque se comprobó clínicamente, que reduce el colesterol, y los triglicéridos, consumiendo solo un sachet al día, solo uno al día, cada componente trae 30 sachets, para que cada mes, puedas bajar tu colesterol, da el primer paso, baja tu colesterol, con Cardio Smile, para los que nos escuchan, y están llegando a los 40 años, es hora de preocuparse del organismo, Clínica San Carlos de Apoquindo, te ofrece a los mejores cardiólogos, y médicos de Chile, todos doctores de la UC, tecnología de última generación, y una atención espectacular, ¿saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación, Santo Tomás, siempre presente en Deportes Más Que Fútbol, es la universidad que te dice, que no hay límites para soñar, programa de posgrado 2016, de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada, y para ganarte el espectacular, celular Moto E de Motorola, tienes que contestar la siguiente pregunta, nombre de lanzadora de bala chilena, que ya está clasificada, para los Juegos Olímpicos de Ríos 2016, dale me gusta, y nuestro fanpage, va a estar esperando tu respuesta, además, síguenos en nuestro Twitter, que es, arroba, de MQF, guión bajo, oficial, la próxima semana, así como hoy día vino Héctor Pistola Regada, otro deportista, quien vive desde el Mall Sport, para BTR, un abrazo, chao. Chau. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación, hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa, hay un lugar donde los médicos que te atienden, fueron los estudiantes más destacados de Chile, hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia, hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte, hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina, para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud, es nuestra vocación, Red de Salud, UC Cristus. Compartimos un sello, que está basado en el apoyo que nos damos entre todos, que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes, y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces de ese punto de vista somos exigentes. Me enseñaron a superarme a mí misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Play, el smartphone que te da más. Cardio Smile, da el primer paso para bajar tu colesterol. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás, tiene un sello que te valora, exige y apoya. Santo Tomás, tú puedes. Presentaron Deportes, Más que Fútbol. Deportes, ¡Suscríbete almost 2020 al canal! ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete también!